Mira, yo tengo frenillos. Siempre quise tener frenillos, pero por el costo del tiempo nunca pude, hasta que encontré a Viva Dento. Viva Dento es mi dentista. Ellos aceptan la mayoría de aseguranza, incluyendo Medicaid. Abran hasta las 8 de la noche, los sábados hasta las 2 de la tarde. Y también tienen un plan de descuento para la gente que no tiene aseguranza. Ellos hacen de todo, de frenillos, implantes, dentaduras, hasta mirar a niños pequeños. ¿Cuál es tu dentista? Viva Dental.